Hola, muy buenos días a todos Eternos. Me llamo Jebel y hoy vamos a Eternal para traer este Anti-Agro Chenegan. Primero de todo, disculparme por no haber subido vídeos en esta semana y media. Estuve, bueno, algunos de vosotros ya lo sabéis, estuve enfermo de gripe y no tenía voz para subir vídeos al principio de mis vacaciones de Navidad. Por eso no os traje ni especial de Navidad ni de fin de año. Y bueno, como veis, aún tengo muy poca voz y es por eso básicamente que no os he subido vídeos. Después, los últimos días que he empezado ya a tener voz, sinceramente, pues, después de estar tantos días enfermo, no tenía ánimos para grabar. Pero bueno, volvemos a la carga, a ver si puedo traeros bastante contenido. Y hoy si la voz me da, que no lo creo por cómo pintan las cosas, entenderéis si os olvidéis un vídeo de cada uno de los juegos principales del canal. Vamos con este Anti-Agro Chenegan, que os presento una combinación Chenegan, Dorada y Lila, basada en intentar destruir el agro. Muchos de vosotros con nuevas expansiones quejáis de que hay muchísimos mazos agro fuertes. La verdad es que Eternal siempre ha tenido mazos agro fuertes. Y al salir una expansión siempre es habitual que, al ser los más baratos, se impongan. Aparte que son, como sabéis, los más rendibles en Ranked y son los primeros que la gente prueba para farmear la nueva colección. Así que bueno, también hay opciones de control muy buenas. La Chalice es prácticamente inmortal, hay opciones de Fel muy buenas. Hay la Guantelete que está bastante bien. Hay controles buenos también, no estoy de acuerdo en que el agro predimine tan totalmente. Pero está claro que ahora mismo es el arquetipo más popular. Aunque hay controles que realmente los destruyen. Y hay un control muy popular que me muerde ganas de traeros, pero no tengo algunas cartas. Que es el Joru Control. Que sin ser la panacea está bastante guay y espero poder traeroslo pronto. Pero bueno, ya que he notado varias críticas contra el agro, os traigo un mazo que lo destruye completamente, como es este anti-agro-chenan. ¿En qué consiste? Básicamente recuperamos tanta vida que el agro no puede bajarnos. Pero aprovechamos esta vida para generar bastante sinergia que nos permita hacer cómodos interesantes para batirlo totalmente. Esplante del oculto por 1 es 1-1-1 con supremacía y energía vital. Cuando el avatar obtiene salud, esplante del oculto obtiene más 1-1-1. Tenemos muy pocas criaturas y esta especialmente es fuerte porque se beneficia de ir absorbiendo tanta salud como hacemos. Cada vez que lo hagamos, de hecho, ganará más 1-1-1. Valdija ancestral. Por 1 es una reliquia que puedes gastar 1 para obtener 1 de salud por turno. Parece que no es muy interesante a priori, pero en este tipo de mazos funciona muy bien y ahora veis por qué. Dos sofocales para limpiar criaturas early. Aniquilar para limpiar cualquier tipo de criatura que sea de una sola facción. Avispa llagadora, vuelo letal, criatura, bastante buena carta. Se puede sustituir por el mosquito que entra con emboscada. Pero bueno, yo prefiero esta avispa llagadora ya que jugamos a arquetipo chenán. Disuntiva. Una carta que yo adoro de la nueva expansión. Una carta que yo creo que Eterna necesitaba. Y que con los nuevos anexos que han salido y reliquias es muy necesaria. O robas un anexo de tu vacío o destruyes un anexo enemigo. Ambas nos servirán. Una para jugar con nuestros anexos, que tenemos varios muy interesantes, como la vara de tija ancestral, pero hay otros. Y otro para romper los muchos anexos enemigos que ahora tenemos varios exponentes que se basan en jugar con reliquias o con anexos. Elección de vara. Silencio de una unidad enemiga y la devuelve a la mano al rival o silencio de una unidad de la mano al enemigo y la descarta. Cualquiera de los dos nos funciona bien. Escriba del templo. Obtenemos salud, lo cual funciona bien con el expediente del culto, por ejemplo. Y robas una carta. Favor de vara. Un punto de daño. Drenaje, con lo cual nuestro avatar obtiene salud. Más energía para el mazo. Para el combo del mazo. Y sacas emblema del umbra. Ahí en el raptor. 3-3 con drenaje, emboscada. Robas vida. Perfecto. Y su último recurso, que aquí es muy fácil de sacar por el combo que ahora os mostraré. Gastas nuevo de poder para silenciar una unidad del tubo hacia y la pone en juego con más 3-3. Cosa siempre muy potente aquí para jugar. Somos un mazo de tendencia muy controlera. La cuestión es ir absorbiendo vida, ir generando sinergias consistentes con esta absorción de vida. Y poder limpiar cualquier campo del rival hasta llegar al late y vencer con los 3-2 contundentes que ahora os mostraré cuáles son. Desterrar. Bueno, ahí mismo nos puede generar una con este más 3-3. Desterrar, destruye una unidad o rellena amiga que cueste 4-. También bastante clave. Para remol, extraer. Inflige 3 puntos de daño que son de drenaje. Tú recibirás 3 puntos de salud. Dos golpes mortales. Destruyes a una unidad. Cualesquiera que sea. Catra la devota. Una de las clases del mazo. Por 4-3-3. Que la energía vital cuando tu avatario obtiene salud. Tus unidades reciben más 1-1. Si consigues poner a Catra con las pocas criaturas que tenemos, éstas se van reforzando cada vez que tengamos salud. Cosa que en la barrija ancestral puede ser cada turno. Y que con un montón de cosas que tenemos que nos permiten generar salud. Puede ser en varios estándares en el mismo turno para reforzar muchísimas criaturas. Y hacer una mesa potente. Teoturgo de voto. Por 4-1-4-4. La pesaría del agro. Lo que hace que te recuperes un montón cuando el agro ya te ha bajado por debajo de 10 y estás en peligro. Invocar. Tu avatar obtiene 4 salud. Paga 6 para otorgar más o más 1 a teoturgo de voto. Y tu avatar obtiene 1 salud. Con lo cual, cada vez que pague 6, nos da salud a nosotros. El teoturgo se va haciendo fuerte. Y se va agufando. Es muy fácil conseguir pagar 6 con este. Porque además esto no es un efecto de último recurso. O sea, tú puedes hacerlo cada turno si quieres y si tienes suficiente. ¿Cómo conseguimos tener suficiente poder máximo para hacer esto cada turno? Con esto. Más que la del tormento. Por 5 ganas 1 de poder máximo. Energía vital. Cuando tienes salud, ganas más 1 de poder máximo. Tenemos salud con todo. Así que podemos llegar a tener un montonazo de hasta niveles absurdos de poder máximo. Último recurso. Gasta 20 para poner un juego torturador. Que es una por 10. Aunque entra gratis. Al salir con la máscara. Es una 8-8 con carga y supremacía y vuelo. Con lo cual, muy difícil de evitar. Entra haciendo un combo bestial. Ya puedes entrar haciendo el daño. A no ser que tenga un aniquilar o algo que pueda entrar reventándolo. Y en caso de que muera, pone un odio engendro 1-1 cada turno. El odio engendro es una criatura 1-1 que cuando muere infrige un punto daño al avatar enemigo. Entre lo que tú te recuperas, lo que hace el torturador cuando entra, lo que hace el torturador cuando lo matan. Básicamente con eso ganas. Si vas a ir a recuperar salud, te haces que los agros no tengan demasiada opción. A no ser que salga muy fuerte y tú no tengas tu removal de inicio, que es lo que necesitas para ir sobreviviendo. Se juega normalmente con 3 copias de la máscara del tormento. Incluso 4, yo solo tengo 2, así que jugamos con 2. Pero bueno, 4 para mí es excesivo y 3 sí que podría ser interesante. Y la podéis sustituir simplemente por una copia de Teuturgon, que funciona bastante bien. Es que a mí me gusta mucho cualquier elección de estas. Quizá una avispa llegadora menos o una esperante del culto, pero en general esta combinación a mí me gusta bastante. Disculpad. Bien, vamos a echar un paro de 3 de partidas, lo que la voz nos permita sacar. Y espero que os guste este anti-agro Chenan, que me apetecía mucho mostrar. Para que veáis que realmente hay opciones muy viables con las que contrastar todo este agro que estamos viendo actualmente. Nos vemos. Bueno, es una mano razonable, sinceramente. Nos la quedamos. Bastante bien para tener agro. Veremos qué tipo de mazo es también. Aunque claro, va a ser agro. Vale. Entramos con trono del misterio. Sí, sí, creo que voy a gastar Sofocar, porque no creo que aplique Warcry desde el inicio. A ver, ahora mismo el agro está muy potente, sobre todo en el exponente Stone Scar, así que... Es natural que vaya saliendo. Pero bueno, Fury y Rakano están muy bien también. Vale. Este trago ha sido muy malo. Vamos a jugar esto, aunque seguramente podrá liberarse de él con una Torch. Y eso es molesto, porque de este no me lo puedo cargar. Si no es con el Sofocar. Y supongo que ahora caerá una Torch, porque el Annihilate, por ejemplo, no sirve contra esto. Hmm, Grutor Valkyria. Bloqueamos, simplemente. Pero tarde o temprano esto sí va a ser un problema. Bueno, ella no lo va a hacer más. Perfecto. Supongo que aniquilar, porque a la larga... Aniquilar sobre esto, porque a la larga... Este puede ser que aún no tenga la fuerza que requiere. Mientras que el otro sí o sí va a pasar. Necesitamos más poder ahora mismo. Vale. Bloqueamos. Uf, esto nos lo tenemos que cargar. Vale. Vale. A ver, lo suyo sería aplicar desterrar sobre este. Este al final será más peligroso, pero... Allá no puedo bloquear mucho. A ver, puedo bloquear a este de aquí. Y lo podemos traer como emboscada después. Hombre, mientras no tenga Warcry. Creo que voy a esperarme y voy a tirar a Yan. Sí, voy a esperarme para tirar a Yan. Tienen pocas cartas y es posible que no pueda aplicar removal. Ese se ha vuelto fuerte ya. Vamos con a Yan. Espero que no pueda aplicar removal, aunque es posible que pueda. Bloqueamos esto. No puede, perfecto. A Yan nos permitirá recuperarnos, en teoría. Vale, en la práctica espero que también. Es claramente más molesto este ahora mismo, así que vamos a por este. Y a Yan para recuperarnos un poco. Aunque pase este ahora. No me molesta tanto. Este nos lo tendremos que cargar de alguna forma después. Con drenaje, quizá. Esecutor Valkyria impedirá que nos recuperemos con a Yan. Yan. Sí, aniquilar. Favor de Varas, simplemente para conseguir más poder. Y ahora podríamos sacrificar a Yan como bloqueo, ya que no nos va a ayudar a recuperar. No voy a atacar con nada, me interesa ir a recuperar. Podría haber optado por más que da el tormento, pero hubiese sido comer más daño a la larga. Sí, vamos con esto. Y lo dicho, no nos interesa atacar. Vamos a intentar aguantar y a secarlo cuanto podamos. Un extraer, estaría guay. Golpe mortal para asegurar que no nos salga con nada súper molesto. Que no podemos matar. Sí, bloquearemos. Igual después sale con algo más fuerte, pero... Perfecto. Varatija. Pero vamos con más que da el tormento primero y después ya iremos con Varatija. Ahora cada turno va a ser Varatija. Obtener salud. Vale. Sin bloqueos de momento. Perfecto. Hacemos esto. Recuperamos salud. Así que vamos aumentando el poder máximo. Gastaremos un puntito para sacar a... Para ir aprovechando y preparar el atormentador con la doble reliquia. Y dentro de poco podremos tirar un Ayan muy interesante. Aprovechando su último recurso. Sí, para potenciar al otro Ayan, por ejemplo. De repente iremos con Avispa. Más que nada para obligar a regastar una Toch, una Rassar, cosas similares aquí. En principio ahora ha entrado en nuestro juego. Perfecto. A partir de aquí va a ser recuperarnos. Habíamos conseguido que no perder demasiada salud. Así que había entrado claramente en nuestro juego de evitar el agro. Hemos podido hacer mucho removal. Bien. En general el plan del mazo se ha cumplido. Estoy muy contento. Ya hubiera sido la hecha escala de atormentador. Pero habitualmente se rinden siempre antes de sacarlo. Así que, bueno. Digamos que objetivo cumplido. Y algún día cuando me peine normal, pues... Traeré otros mazos. Ahora por otra partida. Segundo enfrentamiento contra Kailetia. Mano razonable de nuevo. Che, nos la quedamos. Bastante buena, de hecho. Otro poder de asombra estaría guay. Pero bueno. Van de la Chenana. De momento no... No queremos tirar nada más. Y si él no abre con nada, nuestra opción puede ser un Escriba del Templo Early. Fury. Uf. Vale, perfecto. Todo se ha coincidido con este Power. Uf. Me gusta reservar Escriba del Templo para cuando tenemos ya la máscara. Pero bueno. Robar cartas siempre es bueno. Así que vamos a ello. Contra Fury tenemos bastantes cosas buenas. Me preocupan los AX quizá. Contando que se agro. Puede ser alguna versión combo también, la controlera. Pero lo general es que se agro. No nos vamos a bloquear. No se da el mismo rendimiento de ello. Desterrar. Puede que sí. Porque desterrar contra el jefe no se vería por su AX. Mientras que a Vispallagadora sí. Aunque a Vispallagadora se la puede agarrar más fácil. Pero sí. Creo que un desterrar. Simplemente para evitar eso. Que al principio nos debilite. Después cuando ya entramos en el juego y ir robando vida no es tan molesto. Pero que nos buste es un peligro. ¿Vale? Siguiente copia. De acuerdo. Es eso. Lo que me da más miedo es el jefe con AX. Ese sí que... Que me resultaría complejo de tener. Podríamos tirar de doble favor de Vara. Pero va. Vamos primero con Catra. A ver si gasta un... Vamos a comer un poco de daño aquí. Pero a ver si gasta una Torch o algún removal early. Si no lo gasta mejor para mí. Porque quizá voy con un doble favor de Vara. Me cargo esto. Y aprovecho los poderes de Catra. No vamos a bloquear. Aunque supongo que ahora Catra va a morir. Pero dejaremos que pase. Solo por si no sucede eso. Perfecto. Incluso prefiero matar esto. Ahora ya no. Vale. Vamos con esto. Salud. Cogemos fuerzas. Creo que aniquilar. Y esto puede esperar realmente. Uf. Es que no... Pero es que consideramos que Catra saldría muy reforzada. Así que podemos... Voy a tirar la vispa. Y voy a intentar hacer un refuerzo fuerte en el siguiente. Vamos a atacar con todo. No voy a bloquear. Porque no quiero que me aplique una... Combinación de Torch más fuerza. Y de todas formas podría perder esta vispa. Aunque no creo que realmente llegue a bloquear. Dejaré que a la hora aplique removals. Porque con este favor de Vara. Que nos... Cura y puede llegar a potencial. Puede ser muy interesante. Si no se carga Catra. Esto está muy bien para nuestros intereses. Vale. Tiene algo, ¿eh? Yo entiendo que tiene una Torch. Porque... Perfecto. Potenciamos las dos unidades. Siguiente. Es que me interesa dejar a Catra incluso a salvo de Arrasaron. Que están muy muchos turnos por debajo, ¿eh? De poder utilizarlo. Perfecto. Emblema de Umbra. Vamos a atacar con todo. Puesto que ahora estamos fuera de peligro. Y hacemos muchísimo daño. Lo cual le presiona doblemente. Uy, ¿Rage Quit? Espero que no. No, no ha hecho Rage Quit. Pero creo que se va a rendir ya. Hemos limpiado muy eficientemente. Los Fury son mazos siempre duros. Ya lo sabéis. Pero en este caso, él se ha quedado encajado en su consecución de turnos. Y además hemos podido limpar sin demasiada dificultad. Así que perfecto. Porque os puedo enseñar lo que es realmente el potencial del mazo. Que es contrarrestar este agro. Tan bestia que se está viviendo con la salida de la expansión. Vamos a poner la tercera partida. Y como mi voz no creo que dé para mucho más. Lo dejaremos ya por hoy. A ver qué tal nos va la tercera. Vale, pero últimamente no hacía falta que lo parara. Porque lo hemos encontrado enseguida. Tercero enfrentamiento contra Red Earth. Esto me gusta. Pero no me gusta tener monocolor de poder. Volveremos a barajar. Porque si nos quedamos tan cagos de power se acabó la partida. Mejor en poder. Peor en resolución. Aunque la elección de barra está bien. Otro Fury. No tenemos una unidad pronto. Así que vamos con Mandela Echenana. Pese a que no tengamos directamente la baratija ancestral. Creo que es más conveniente empezar a utilizar esto. Porque no parece que vayamos a tener a una unidad pronto. Tres colores. Quizás sea... Algo controlero. Veremos. A nosotros nos conviene más que sea... Agro. Pero de momento no lo está siendo. Parece más bien controlero midrange. Control versus control. Este mazo seguramente flaquee. Lo veremos pronto. Está explorando un montón. Está escogiendo... No pinta bien de inicio. Pero bueno. Veremos. Nosotros si conseguimos aplicar rápido la máscara del Tormento. Podemos hacer cosas interesantes. Hacía tiempo que no había ciclar tan bestialmente un mazo. O sea, es turno, es turno, ciclar. Guau. Podemos silenciar algo de su mano. Realmente podríamos sin demasiados problemas. Vamos a hacerlo. A ver qué tiene. Expedición a la edisiana. El siguiente hechizo de tu mazo recibe eco. Vale, parece que es full hechizos. Lo que le hemos silenciado tampoco es para tirar cohetes. Vamos a utilizar esto. Aunque tampoco tiene más relevancia. Simplemente para acumular salud. Quizás sea alguna versión de... ¿Qué es eso? Sigue explorando. Es increíble. No sé qué combo tiene, pero tiene que ser la leche. No quiero gastar esto. Hasta poder poner la máscara del Tormento. Y de hecho no voy a gastar nada más hasta poner la máscara del siguiente turno. Aunque me gustaría... Vamos a esperar. Me gustaría no tener que sacarla con... Con esta piedra al paso. Porque entonces no podremos aplicar. Me gustaría salir a otro power ahora. De ser concedido. Perfecto. Vamos con esto. Vamos con la máscara del Tormento. Y a esperar. En la anterior he sido idiota y podría haber puesto un punto más de salud. No es que sea tan relevante. Pero bueno, siempre puede ir bien. Vamos con piedra al paso. Cogemos salud. Vamos a gastar esto para ir obteniendo y preparando el atormentador. Y aumentando nuestro poder máximo, por supuesto. Me reservo a favor de vara. Incluso la avispa llagadora. Parece que su mazo es de soluciones. Pero podemos esperar. Es absurdo lo que se ha ciclado. Con un mazo rápido lo hubiéramos desfenestrado. A no ser que tenga un montón de soluciones en la mano, pero... Pero no sé si las tiene. Vale. Seguimos con el plan. Voy con la avispa simplemente para... Para que se gaste removals. No tengo claro, que no nos interese. A ver, mucho mejor que se os gaste aquí que no en el atormentador, ¿no? Pero... El atormentador, perdón. El atormentador. Y favor de vara. Es que no sé si quiero acelerar tanto. Voy a ponerlo simplemente para ver qué tiene. Porque me escama un montón que no esté tirando absolutamente nada. Más allá de que ciclar, ¿eh? Por supuesto. Quiero ver qué gasta. Un anelite no puedo con esto. Pero si gastará un... Un golpe mortal, ¿vale? Vale, una torch. ¿Queremos matar esto? No sé si nos interesa siquiera. Porque ponerse en el cementerio igual tiene mecánicas de recuperar el cementerio. Y no, quizá no sea lo más interesante. Trenaje. Seguimos. Seguimos aumentando nuestro poder máximo. Doble favor de vara simplemente... Para ciclar el mazo. No creo. Echo. Veremos qué ha sacado. Espero que no un doble arrasar. Espero que no una doble tormenta. Que supongo que es la clave de su mazo. Grylleres de acero negro. Muy interesante. Vale. Lo podemos contrastar perfectamente con nuestra propia reliquia. La queremos matar. Es que habrá cosas más importantes que esto. Pero bueno, vamos a hacerlo simplemente para que no moleste mucho. Nosotros nos recuperamos un montón. Así que esta reliquia ahora mismo es relevante. El problema va a ser cuando nos aplique la otra. Cuando nos aplique la controlera. Ahora no me saldrá el amuleto de Aciendel. Supongo que funcionará así. Aplicando el amuleto de Aciendel y haciéndonos descartar. Vale. Vamos con esto. Vamos con esto. 14 ya. Si sacamos cartas nos vamos a debilitar. Pero nos acercaremos a poder sacar el torturador de forma muy fácil. Esperemos. Es que... Con que salga... Catra... Sacaremos mucho más rendimiento. Al menos en forma removal. ¿Vale? No me lo quiero cargar. Al menos no así. Vamos con esto. Seguimos. 16, 17 y 18. Podríamos dejarlo. Sofocar. Seguimos otra bala tija. De todas formas contrastamos perfectamente esto. El problema es que necesitamos una disyuntiva. Para poder cargarnos cuando él nos aplique la... Se lo acabo de decir. El amuleto. En serio. Es absurdo lo que ha ciclado. De verdad que con un mazo agro... Creo que lo reventamos. Anche de poder, ¿vale? Qué bonita la tierra. En premium. Bueno, foilo, como queráis llevarlo. Aniquilar. Aniquilar. En el siguiente, podríamos... Ya... Bueno, no podríamos tirar el torturador porque no podemos utilizar el último recurso, pero... Grylletes de acero negro. Bien, necesitamos otra bala tija ancestral. Vamos con la avispa para obligar a gastar remuas. Bala tija ancestral. Espera, ya vemos. Es que estoy guardando el favor de vara. Quizá no debería hacerlo. Pero es que lo estoy guardando para poder aplicarlo rápido cuando tengamos a Catra y que nuestra escritura se potencie bastante. Y si puede ser por encima del área de 4 que quizá la lleve. Me refiero a la área oscura que aplica 4 de daño. Bueno, aquí nos va a hacer 2 de daño, con lo cual ya nosotros ya no recuperamos lo que gastamos. En vida. Pero bueno. Tercer Gryllete. Vale. Quizá tendremos que gastar una disyuntiva. Incinerar. Vale, le hacemos gastar una incinerar. Perfecto. Vale. Bala tija ancestral. Y en el siguiente haremos torturador. No hay demasiada prisa, aunque sí que ahora ya empieza a hacernos bastante daño. Siente esta partida tan lenta, pero bueno, está interesante. Él va con un mazo de maldiciones. Bastante molesto. Yo espero poder sacar una disyuntiva antes de que nos aplique la maldición. Vale. Vamos a sacar el torturador, que supongo que lo podrá... Se lo podrá cargar, entiendo yo. Vamos con esto. Lo bueno del torturador es que siempre nos irá dando cartas. O sea, ahora es cuando se lo cargue. Ya sabéis que el torturador cuando va al vacío, nos genera un nodio engendro cada turno. Así que es de suponer que no podrá aplicar removal en todo. Y ya que estamos, vamos a recuperarnos un poquito. Pese a que, bueno, ya os digo que ahora él nos quita tres y nosotros recuperamos más o menos uno cada turno. ¡Oh, la silencia! ¡Qué pena! ¡Oh, interesante! Vale, cogemos mucha salud. Podemos obtener aún más. Con lo cual nos recuperamos. ¿Cuántas veces puedo hacer esto? Sí, todas las que quiera, ¿no? Seis. Y atacamos. Supongo que este pobre hombre va a morir ya. Tenemos un montón de... De reliquias puestas. ¿Favor de vara, quizá? No, esperemos. Como recuperamos un montón de vida, en el momento no es preocupante. Pero en el momento que no tengamos cartas, lo será. Vale, ahora murzo. Otra cosa transformada en cerdo. ¡Uh, Ayan! Ayan lo podemos tirar en su turno. Para molestarlo bastante. Aquí para que en el vacío solo tengamos cosas bastante mediocres. A ver, podemos poner un cerdo, ¿eh? Pero... De hecho, vamos a tirarla a palo seco. Vamos a gastarla. Esto lo va a silenciar, ¿qué queremos que tenga más vida? No. Vamos a sacar un cerdo potenciado. Se potencia un campeón. Recuperamos un poquito de salud. Atacamos. Y esperamos. ¿Favor de vara nos servirá para quitarle esto? A ver cuánto removal puede aplicar. Esto es capa al área, cosa que ya me conviene. Y si consume cartas solo para aplicar removal, perfecto. Ya os digo. Asciende el gift sin disyuntivo es un polomón. Porque la ventaja necesita. Ahora la muestra sobre un cerdo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Vale? Perfecto. Y genera el crepúsculo. Interesante. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué partida más loca! Mola mucho su mazo. Lo que pasa es que contra algo agro, por mucho que tenga este tanto removal, lo pueden desmontar. Porque antes de turno 3 sí tiene que ciclar tanto para encontrar que necesita. Desterrar parece totalmente inútil en este contexto. Vamos recuperando. Tenemos que recuperar todo lo que podamos. Hombre, nos podemos cargar alguna reliquia de estas, simplemente para evitar que nos dañe tanto. Cancelamos una de sus reliquias. Es que no creo que vaya por criaturas y tenemos otros removals de criaturas. Vamos a gastar solo un favor de VAR aquí. En realidad no molesta tanto. Paso. Era para cargarme esta X, pero realmente no es tan relevante. Me gustaría sacar otra máscara. ¡Ja, ja, ja! Son las cuatro copias ya de incinerar. Vale, vamos a recuperarnos un poco con esto. Vamos a ir recuperando. Tenemos un mogollón de poder máximo ya. Una locura de poder máximo, de hecho. Vale. ¿Cuántos de incinerarias ha gastado? Uno. Creo que todos, ¿no? Dos. Tres. Le falta uno. Vale, sigue ciclando. Necesita un golpe mortal, algo similar. Supongo que una solución tendrá. Última copia de hora de almuerzo. Ahora sí. Tengo el cementerio lleno de cerdos. Una, dos. Sí, última copia, efectivamente. Si se ha tenido que gastar esto, es posible. Como hay una copia de Torch, ahora sí que vamos a gastar favor de VAR. Simplemente para protegerlo de Torch. Ah, claro, no podemos hacerlo. Lo he hecho mal aquí. Porque, claro, al aplicar a X no nos da la salud. Tendremos que dejarlo así. En el próximo sí que se pondrá por encima. Pero falta que sobreviva. Le queda una última copia de Torch. Espero que no la tenga. Pero bueno, con lo que está explorando... Difícil que no la tenga. Dominio de Tempestad. Ha robado un montón aquí. Pero si no tiene Torch... Quizá la está buscando simplemente. Vamos a hacer favor de VAR simplemente para dejarlo libre de posible Torch. Y a por él. Si no tiene un aniquilar... Lo que pasa es que... A lo pronto nos puede llegar a vencer. Si no empezamos a sacar cosas interesantes ahora. Ah, es lo que os decía. Un turno más y este se ponía a salvo. Es esta área también la que temía. Roba. Nos puede llegar a vencer al final. A él ahora no puede tirar ciclos de noche. Porque si tira ciclos de noche pierde. Voy a tirar esto porque... Básicamente porque necesito tirarlo. Próximo turno podríamos vencer si él no tiene ahora una Torch o algún otro removal. Entiendo que lo va a tener. Ha ciclado un montón. O si no, lo está buscando. Y necesito disyuntiva. En serio. A ver, lo que nos haría ganar inmediatamente sería la máscara atormentado, ¿no? Pero... Cantera sigue ciclando, ¿vale? No implica que no tenga la solución ya. Sigue explorando. Sigue buscando la solución a esta carta. Tenemos que recuperarnos. Porque ahora estamos muy a rango de... De sus tormentas. Tormenta eléctrica. Bueno, no me refería a esta. Pero esta también es un problema, lógicamente. Creo que quiero reservar esto hasta tener algunas criaturas que se potencien. Pero estamos al borde de morir, ¿eh? O sea, con un par de tormentas nos vamos. Ha gastado solo una. Sigue ciclando. Vale. El problema de... Este drenaje nos iría muy bien. El problema es el AX que se ha puesto. Necesitamos otro favor de vara. Creo que nos quedan un par de copias. Vale. Sí. Necesitamos un favor de vara para quitarle esto. O lo pasaremos mal. Con otro favor de vara lo limpiamos y... Drenaje implica matarle. Sigue explorando, ¿vale? Disculpad por este duelo tan lento. Creo que es divertido, ¿eh? Pero... roba cartas. No podemos... Tenemos que recuperarnos. No podemos... Estar tan débiles. Incinerar. Está yendo por nosotros a muerte. Entiendo que eso se debe a que tiene las soluciones. Quizá ya... Ah, lo he hecho mal. Tenía que haber recuperado dos de salud. No se ha vencido. No sé si con esos dos de salud hubiéramos aguantado. Pero lo que está claro es que... Aquí hemos patinado. Qué pena de ahí, ¿eh? Porque lo teníamos. Y entiendo que ahora tiene la solución. Porque él la ha tirado aquí el incinerar. Así que seguramente estamos ya perdidos. Explosión. También nada más que el atormentado nos hubiera dado la solución. Pero ahora es solo una copia. Contar con ello era muy difícil. Al final no se ha conseguido batir, ¿eh? Qué pena. Pero bueno, ha sido un duelo interesante. Espero que lo hayáis disfrutado. Disculpad la voz de nuevo. Y en general me ha parecido... Me ha parecido un mazo muy divertido. Y contra agro funciona excelentemente bien. Contra control no tanto. Pero bueno, en este caso... Contra un control tan extraño podríamos haber vencido. Bien, aunque nos hubiéramos recuperado dos... No hubiera sido irrelevante. Pena de... De no haber podido... En este caso quitarle la X a tiempo. Quizá hemos gastado... No, quizá no. Seguro que hemos gastado un favor de vara prematuro. Aunque lo hemos gastado con un cierto sentido. Intentando proteger a una criatura. Pero no ha sido suficiente. Una disyuntiva de todas formas también nos hubiera ayudado. En early. Evitando que nos hiciera tanto daño. O incluso una... Otra elección de vara. Por mi parte además, espero que os haya gustado el mazo. Y nos vemos en próximos vídeos eternos. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.